Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os vengo a comentar una cosa que me venís avisando hace un tiempo desde hace unos días, quizás algunas semanas, alguno de vosotros me escribió diciéndome que su menú vaporera no funcionaba a velocidad 0 sino que cuando empezaba a calentar este menú se ponía a velocidad 1 y no tenía posibilidad de cambiarlo hasta ahora el menú vaporera era la forma que teníamos en Monsieur Cuisine Connect de poder cocinar a velocidad 0 es un menú automático en el que como estáis viendo en pantalla nosotros podíamos cambiar el tiempo pero no podíamos modificar ni la velocidad ni la temperatura automáticamente se ponía a 120 velocidad 0 pero que pasa que últimamente algunos de vosotros os estáis encontrando con que no aparece esa velocidad 0 sino que aparece velocidad 1 y las cuchillas sí que se mueven mientras cocina este menú vaporera yo al principio la verdad es que pensaba que era un error de estas máquinas pero con el tiempo he ido viendo más y más casos y empecé a mosquearme un poquillo escribí un mail a la marca para comentarlo y tengo que deciros que no me han contestado pero alguno de vosotros sí que os han contestado y os voy a dejar por aquí la respuesta que ha recibido parece ser tal y como pone en este mail han decidido cambiar la función vaporera y a partir de ahora va a funcionar a velocidad 1 en lugar de a velocidad 0 esto implica como os decía que las cuchillas sí se van a estar moviendo mientras nosotros usamos el menú vaporera es decir ya no tenemos ninguna manera de cocinar a velocidad 0 en Monsieur Cuisine Connect de momento esto no nos está pasando a todos yo no sé si es solamente cosa de las últimas tandas de las máquinas si con las actualizaciones nos va a ir pasando a todos pero sí que es verdad que cada vez os está pasando más y me temo que nos va a terminar por pasar a todos esto implica algunos cambios en algunas de las recetas que vosotros hagáis por ejemplo si hacéis mi receta de ensaladilla rusa en la que yo cuezo los huevos directamente en el vaso pues ahora no lo podéis hacer así si vuestra máquina no cocina a velocidad 0 si las cuchillas se están moviendo no podemos cocer los huevos en el vaso porque se nos van a quedar hechos añicos entonces bueno estad un poquito pendientes si vuestras cuchillas sí se mueven tened mucho cuidado no pongáis nada en el vaso que no queráis que se triture y a cambio lo que podéis hacer es pasar a cocer estos alimentos en el cestillo deciros que yo me puse de nuevo en contacto con la marca les llamé por teléfono para preguntarles esta y otras dudas que ya os iré comentando de otras cosas que os están pasando y bueno pues hace unos días me dijeron que me llamarían dándome toda la información pero hasta ahora no he recibido ninguna llamada así que no puedo deciros mucha más información simplemente quería dejaros este vídeo para que si veis que vuestra máquina del menú vaporera mueve las cuchillas pues no pongáis nada en el vaso que se pueda triturar y sobre todo que no penséis que es un error de vuestra máquina deciros que por supuesto en cuanto tenga más información como siempre os la contaré y pediros también que me dejéis comentarios diciéndome si a vosotros os pasa esto si a vosotros no os pasa qué os parece este cambio en esta función vaporera a mí personalmente me gustaba más que trabajar a la máquina a velocidad cero ya que para algunas recetas nos venía especialmente bien y de momento no os cuento mucho más para cualquier cosita ya sabéis que me podéis escribir por aquí o en redes sociales y que si me queréis dejar vuestro like os lo agradezco muchísimo nos vemos pronto un besito a todos hasta luego